Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Le ha pegado la pelota con una calidad soberbia, vaya disparo. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Me parece que este gol va a ser elegido como el...